Hola chicos, chicas, un par de ofertas muy especiales en Navarro y un comentario sobre cuando ustedes quieren un producto como la semana pasada que salió en Nutella en especial en CVS y el cupón de Nutella apenas estaba vigente a partir del sábado, la oferta en CVS terminaba el domingo para suerte mía, cuando llegué no había ninguno, así es que pude pedir déjenme ver si tengo en mano, pude pedir un rain check un rain check para aquellos que son nuevos aquí en los Estados Unidos o no están familiarizados es cuando un producto que está en especial no está disponible, tú le pides un rain check y entonces quiere decir que, y me preguntaron cuántos quería comprar yo dije 8 en realidad, no sé, porque voy a pensar a ver cuántos voy a comprar calculo que unos 3 por lo menos entonces ellos te van a dar esto, un rain check, que quiere decir que tienes un año para comprar a este precio porque el día que quisiste comprarlo no estaba disponible eso por un lado por casualidad fui hoy a Navarro comprando, por comprar algo que está, porque ellos están frente a la escuela de mi hijo y me sorprendí porque ellos tienen la Nutella en 2.99 esta semana ¿por qué estaba preocupada buscando Nutella? casualidad, una porque yo la uso, pero hubiera podido comprar solo una o dos pero resulta que hay un artículo que decía malas noticias para aquellos que les gusta Nutella porque hubo un problema con las plantaciones de avellanas y que el producto iba a encarecer y que sería bueno que aquellos que quieran comprar un stock lo tuvieran allí porque cuando un producto, cuando hay escasez o cuando se dañan las cosechas el producto tiende a subir así es que es por eso que quiero comprar más de un Nutella Navarro los tiene a 2.99 esta semana así es que mi Rain Check lo voy a guardar para más adelante tengo un año para usarlo y voy a hacer uso de este especial ahora bien, está a 2.99 y salió en el Smart Source que ya tengo, estos son los inserts que llegaron este fin de semana del 17 yo ya lo marqué en la primera página hay un cupón de Nutella ahorra un dólar cuando compras uno de 13 onzas o más ok, un frasco de 13 onzas o más grande entonces los Nutella y por ahora puedo comprar 3 a menos que consiga más cupones me van a quedar a 1.99 entonces mañana voy a Navarro, aquí en la Florida a aquellos que viven en la Florida a pedir, a comprar 3 Nutellas 3 Nutellas me dan para varios meses y porque no es tanto dulce que comemos pero de vez en cuando me gusta hacerles un cariñito engreir a mis chicos y hacerles crepes el otro especial que quiero que no se pierdan es el del papel higiénico Fiora yo lo he comprado ya y la verdad está bastante bueno y por el precio mucho mejor está a 2.99 normalmente este paquete de 12 rollos cuesta 5.99 cuando salen en especial en el mercado presidente o en Navarro en Navarro los tienen lo más barato a 3.99 y en presidente sí cuando salen en especial cada cierta cantidad de semanas 3 o 4 lo ponen en 2.99 pero ese mercado me queda muy lejos yo no vivo en esa área pero ahora que lo tienen aquí en Navarro que me queda cerquísima a 2.99 me voy a ahorrar el viaje de ir hasta el otro supermercado y lo voy a comprar y también tienen la leche a 2.99 que bueno la marca es Vida Mía no sé qué tal buena sea de la manera como yo compro leches en CVS que siempre la tienen barata la MacArthur que es una de las leches más caras si no la más cara la MacArthur y déjenme ver si tengo no sé si esta semana está en especial pero para comprar leche yo siempre la compro en CVS cuando sale el especial ven este es el especial de la semana pasada el que me perdí pero bueno ya tengo el rain check fue bueno para mí que me perdiera el especial porque el cupón no me valía el sábado sino el domingo así que para mí fue maravilloso pero me llevé un rain check y los tengo ahora en Navarro como les expliqué ya bueno volviendo a lo que les decía a 2.99 ¿por qué? porque dice que es y miren bien esto con el cupón que está en la página 11 aquí en la página 11 estos circulares están en la puerta de Navarro si es que no van a tener problema en conseguir el cupón ahorra 2 dólares en la compra de 2 ok yo voy a comprar 2 y me voy a ahorrar 2 dólares lo cual quiere decir que yo voy a pagar 1.99 por cada paquete de 12 rollos y como les dije está buena la calidad no es mala he visto peores hay una calidad hay un papel que se llama Angel para mí es uno de los peores este está muy superior muy superior a esa calidad y bueno la leche les digo esta semana no está en CVS en especial la MacArthur que normalmente te devuelven un extra buck o la compras a 2.99 eso es un precio muy barato 3.99 menos un extra buck pero esta semana voy a aprovechar para comprarla en Sedanos porque está a 2.99 ok eso es lo que he visto de ofertas que no quisiera que se pierdan está muy barato y bueno pueden entrar online y ver los especiales de Navarro aquellos que tienen Navarro por su casa y no sé si sabrán que hace unos días como una semana o menos CVS ha comprado Navarro así es que crucen los dedos porque parece que bueno imagino yo no sé tal vez estoy inventando que Navarro que Navarro vaya a ser especiales del tipo de los especiales de CVS que son muy buenos no van a convertir Navarro en CVS Navarro va a seguir siendo Navarro pero yo pienso que ahora teniendo los nuevos dueños usen como que una técnica de mercadeo mucho mejor que la que ha tenido Navarro por todos estos años que a pesar de ser una tienda muy surtida no ha llegado realmente al público como puede ser CVS o Walgreens ya los dejo con esto no olviden Fiora y Nutella el cupón de Fiora está en la misma Navarro en el mismo flyer de Navarro lamentablemente este cupón que yo tenía se venció si no lo hubiera usado mira vencía el 31 de agosto pero no hubo ningún especial durante ese tiempo por eso no lo usé Nutella Fiora y leche en Navarro esta semana gracias